Un podcast de Cooperativa. Hola, soy Álvaro Lozano y es hora de buenas noticias. En las noticias también hay logros, innovación, solidaridad, historias que vale la pena conocer. Es hora de cortar por Lozano. Una presentación de Cooperativa Podcast. Conduce Álvaro Lozano. En este capítulo para hablar de música. Música interpretada por niñas, niños y jóvenes que forman parte de las orquestas juveniles e infantiles en la Fundación Foji. Estamos escuchando la obra Vozuc ton chemin, ver en tu camino de la banda sonora de la película Los Coristas, interpretada en esta ocasión por la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana, junto al coro Crecer Cantando, un marco musical apropiado entonces para hablar de la Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, Foji. Esta es una institución sin fines de lucro que forma parte de la Presidencia de la República y que desde su creación en 2001 ha generado espacios y oportunidades de crecimiento mediante la música y la conformación de orquestas para niños, niños, adolescentes y jóvenes de todo el país. Catrina Sanguinetti, encargada de las orquestas regionales y del área comunal de Foji, describe la Fundación como una institución ya consolidada en sus 23 años de trabajo y nos destaca un elemento novedoso de la conformación de los repertorios. También estamos muy enfocados a que haya también interpretación de arreglos de compositores nacionales y ahora también de compositoras nacionales, porque también aquí hay un tema de visibilización de las mujeres compositoras que a veces quedamos muy, quedan muy subsumidas en el anonimato. Entonces estamos haciendo todos esos esfuerzos porque nuestra orquesta tiene una cantidad de niñas y niños bastante importante. O sea, prácticamente son, no digo que todas son mitad y mitad, pero es más o menos va por ahí. Hay niñas, tanto niñas como niños. Actualmente la Foji cuenta con 19 orquestas propias en todo el país, 4 en la región metropolitana y 15 en las otras regiones. Gustavo Pamplona, de 14 años, es uno de los becados en las Foji e integra la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana y la Orquesta Juvenil Infantil de Cerrillos. Así nos contó su experiencia. Bueno, yo toco el violín, llegué a mi primera orquesta, acá la de Cerrillos, el año pasado. Sí, postulé a la orquesta de Cerrillos, sí. Sí, ensayamos varios días a la semana, sábado, el martes y el viernes. Tenemos ensayos con toda la orquesta los sábados. Los martes tenemos clases particulares con mi profesora Gilke. Y los viernes tenemos teoría. Bueno, yo me siento bien, es entretenido estar en una orquesta tan grande como lo es la Foji. Y nos recibieron bastante bien en la Pintana. La persona que más me apoya es mi mamá, que es la que me incitó a aprender a tocar el violín y me pagó clases para aprenderlo. Andrea Moreno, 16 años, es violinista de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana y además participa en la Orquesta Sinfónica Estudiantil de La Cisterna. En realidad la música a mí siempre fue algo que me gustó. Ya desde Venezuela es que desde los ocho años es que ando tocando. Y una vez que llegué a Chile, que fue como cuando el tema de las orquestas y todo lo que tiene que ver con la fundación, me inspiró a buscar participar y buscar las maneras como las de llegar. En realidad en la OCEM vemos clases normalmente los jueves como de cinco a siete. Y los sábados ya desde las ocho hasta las dos de la tarde. Lo que me gusta en realidad es la gran variedad de partituras que hay y los amigos que se forman en el camino. Las orquestas comunales de todo el país pueden postular al Festival Fernando Rosas, que organiza FOGI, donde las diez orquestas seleccionadas podrán presentarse también en el Teatro Municipal de Santiago. Sobre las próximas presentaciones de las orquestas de la FOGI, volvemos a escuchar a Catrina Sanguinetti. En todas las regiones vamos a tener conciertos, dos conciertos. Y le pediría a todos y todas que me escuchan en Radio Cooperativa, que son muchos, que nos acompañaran en esos conciertos y que lo hicieran reserva de antemano porque una cosa que hay que destacar es que la música sinfónica, uno cree que va a poca gente, se llena, créame que se llena. Hay, o sea, de repente todo el mundo queriendo conseguir esa entrada y no hay más. Y estos conciertos son gratuitos, son absolutamente gratuitos. Así que acompáñennos en las regiones, acompáñennos en estos eventos porque los niños y las niñas necesitan los aplausos de su comunidad. Para conocer de la agenda de conciertos y cómo inscribirse, la recomendación es visitar el sitio FOGI.cl. Son 1.200 integrantes entre los 4 y los 24 años los que en FOGI reciben anualmente apoyo financiero, acompañamiento psicosocial, instrumental y técnico. Todo como dice la letra de la canción que hemos escuchado en esta nota para darles la mano y llevarlos hacia un mañana venidero. A propósito de lo que fue el Día Nacional de la Miel, queremos conocer más de este producto y tendremos el testimonio de una apicultora de Rapa Nui que produce miel libre de patógenos. Diana Edmunds y su esposo René Ocampo son apicultores de Isla de Pascua y tienen el proyecto familiar Merigeretea dedicado al estudio, la producción y difusión de una miel única y dicen una de las más sanas del mundo. Su miel tiene aromas a frutas tropicales como el mango, guayaba, la piña y es más líquida que las comunes debido a la mayor humedad del néctar en ese territorio. Nos cuenta más de eso Diana Edmunds Tuki. Acá hay mieles más claritas, más frutales, tenemos variedades de frutas más tropicales así que los sabores son más suaves, no son tan intensos como los del continente son más sutiles, tú le puedes encontrar notas de plátano por ejemplo, de rutilla o de mango entonces igual les da una característica distinta, a veces más clarita que la del conti la miel en el continente es como más fuerte pero también ustedes allá tienen como la desventaja en el fondo que tienen que tratar a las abejas y que tienen trazas de algunos medicamentos también en su miel, nosotros no. Otra gran ventaja de la miel en Rapanui, nos contó Diana es que según estudios, las abejas de este territorio insular están libres de las principales enfermedades que las afectan. Lo que pasa es que la isla está por fin ya a partir de este año está con una resolución no definitiva pero ya más permanente que declara la isla libre de las cuatro enfermedades o por lo menos una de las cuatro enfermedades más cuatro de las enfermedades apícolas más comunes de las abejas a nivel mundial y ya a contar de este año nosotros estamos libres, estamos declarados como territorio libre de esas enfermedades por lo que la apicultura acá en la isla es mucho más sana no hay tratamiento con químicos como en el continente no hay medicación para las abejas Diana Edmunds es usuaria de INDAP a través del Programa de Desarrollo Territorial Indígena y por la innovación con su miel con cúrcuma, pimienta y polen en 2022 logró uno de los premios en la Expo Mundo Rural realizada en Santiago además en 2021 recibió el sello de producto originario sobre miel, escuchemos también a Carol Acevedo que es la vicepresidenta de la Federación Red Apícola Nacional RANFG ella es apicultora de Fresia y nos contó sobre los desafíos para los productores la verdad que uno de los grandes desafíos que llevamos por muchos años es el tema como incrementamos el consumo de miel en la población porque desafortunadamente se instala como que la miel fuese un endulzante y un azúcar solamente sin entender que es un nutriente que además tiene características distintas a los otros azúcares porque son azúcares naturales, simples, que son de fácil asimilación por el organismo entonces una de las campañas en las que nosotros estamos como desde muchísimos años el rubro en general, la cadena pícola es cómo mejoramos el consumo de miel a nivel interno porque es una forma también de mejorar la nutrición de nuestro país y a la vez mejorar las economías de nuestros sectores productivos del mundo campesino El Día Nacional de la Miel se estableció el 6 de agosto por decreto firmado en 2009 por la presidenta Michelle Bachelet para destacar la importancia que la apicultura representa para nuestro país Las y los apicultores se encuentran en todas las regiones desde Ariqui Parinacota hasta Magallanes con mayor presencia, eso sí, en las regiones de la Araucanía, el Maule y el Bio Bio y según cifras de INDAP, se estima que en Chile tenemos un consumo anual per cápita de miel de 500 gramos Escucha esta y otras buenas noticias en cooperativapodcast.cl Suscríbete en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma de audio favorita